París ha vuelto a ser golpeada duramente por el terrorismo. Al menos seis ataques terroristas simultáneos en la noche del 13 de noviembre han dejado más de 128 muertos y más de 300 heridos. Aquí detrás se encuentra el Bataclan, la sala de conciertos donde varios terroristas han asesinado a más de 70 personas. Entre los habitantes del barrio lo que predomina es la emoción y la incomprensión. Estoy horrorizada, tengo ganas de llorar, no es posible tantos muertos. Todos los días salimos por aquí, es nuestro barrio, hoy tenemos miedo. ¿Por qué no había policía delante de una sala con 1.200 personas? Es lógico que se ponga policía delante de los colegios judíos y de las sinagogas. Pero no todos somos judíos en Francia. Hay que protegernos a todos. Todos somos franceses. Ayer estaba sentada en el restaurante junto a la sala. Ayudé a los heridos. Los protegimos cuando salían corriendo. Nos tienen que proteger a todos. Aquí también los terroristas han golpeado, en este barrio obrero y popular. Terroristas que abrieron fuego contra ciudadanos inocentes que cenaban tranquilamente en estos restaurantes. terroristas que solo querían una cosa, matar. He visto cuerpos por tierra, gente corriendo, llorando. Todo ha sido muy rápido. Empezaron a disparar en todas direcciones. Había sangre en el suelo. Yo he perdido dos amigos y la hermana de un compañero. El gobierno ha decretado el estado de emergencia, restablecido las fronteras, desplegado el ejército, prohibido las manifestaciones en la vía pública y convocado a senadores y diputados el próximo lunes para mostrar unidad nacional contra lo que han definido como un acto de guerra. Francia ha sido agredida cobardemente y será implacable con los bárbaros de Daesh. Vamos a actuar con todos los medios de los que disponemos en el marco de la ley, tanto dentro como fuera de Francia. Las investigaciones continúan, la caza a más terroristas sigue abierta y Francia está a la espera de que termine la pesadilla. Juan José Dorado, Hispan TV, París.